Siempre estás brindándome tu mano Supliéndole a la vida Y contagiándome con tu belleza Mi ternura Dulces rostros y bellos escritos Hacen que mi vida sea poesía Solo con recuerdos Eres día y noche la que inspira las sentidos Eres hielo y magia hecha una canción Gracias por ser parte de este sueño hecho realidad Gracias por tener más ciencia Por llenar mi alma de mi vida Gracias por ser parte de este sueño hecho realidad Gracias por tener paciencia Por ser melodía en nuestras vidas Sé que a veces cuando estamos juntos El tiempo se hace corto Pero un gesto tuyo hace la eternidad Combinas lo que me hace falta Para convertir la vida en un cuento de hadas Y usar la imaginación Eres día y noche la que inspira mis sentidos Eres hielo y magia hecha una canción Gracias por ser parte de este sueño hecho realidad Gracias por tener más ciencia Por llenar mi alma de alegría Gracias por ser parte de este sueño hecho realidad Gracias por tener más ciencia Por ser melodía en nuestras vidas Y de nuevo te agradezco por llenarme De alegría, de inocencia Porque me invade la emoción Y se me exalta el corazón a la eternidad Gracias por ser parte de este sueño hecho realidad Y de nuevo te agradezco por tener más ciencia Por llenar mi alma de alegría Gracias por ser parte de este sueño hecho realidad Gracias por tener más ciencia Y de nuevo te agradezco por tener más ciencia Y de nuevo te agradezco por tener más ciencia Por ser melodía en nuestras vidas Oh, 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 oh